¿Cómo es el aprendizaje activo en educación financiera? Ese es el tema de este nuevo encuentro aquí en el Auditorio de TICMAS, en la Feria del Libro. Y para resolver o contestar en parte ese interrogante, tenemos a la directora de Junior Achievement Argentina, Noelce Borain. Junior Achievement es una red internacional que acompaña a estudiantes en el desarrollo de habilidades socioemocionales, conocimientos, técnicas y recursos para que puedan desplegar su proyecto de vida. Una linda misión, digamos, sencilla y nada ambiciosa. ¿Cómo estás, Noel? Muchas gracias por venir al Auditorio de TICMAS. Muchas gracias, Patricio, por invitarme y por estar acá. Muy impresionada con este despliegue acá en la Feria del Libro. Es un lindo stand, ¿viste? Nosotros tenemos una porción que mostramos en cámara. Por ahí otro día, cuando tengamos un poco más de movimiento, podemos mostrar el stand. Son 500 metros cuadrados, así que tiene muchos talleres, encuentros. Sí, sí, de todo. Y por acá atrás, juegos, está buenísimo. Noel, te voy a hacer un par de preguntas sobre Junior Achievement y después, si querés, nos metemos de lleno en el contenido. Lo primero que noté es la cantidad o la proporción de mujeres que tienen en el equipo. Cuando uno piensa en educación financiera, materias duras, qué sé yo, en general siempre la pregunta es cómo se hace para aumentar el cupo femenino. En cambio, Junior Achievement, me fijé en la nómina de Buenos Aires, en la nómina de Argentina, por lo menos, después hay en provinciales también, había una relación casi de 10 a 1. ¿Cómo es y cómo se formó y cómo hacen para elegir sostener esa idea? Sí, sí. De hecho, estamos intentando revertir un poco porque nos fuimos de mambo, me parece. Muchas mujeres. Y la realidad es que el sector social, las fundaciones, las organizaciones sociales, son bastante femeninas en general. Y bueno, acá hemos logrado atraer a muchas mujeres a esta misión, que si bien vos decís, el tema de hoy es educación financiera, Junior trabaja desde un lugar muy humano, muy desde lo socioemocional, nosotros creemos que si un chico, si un estudiante se siente capaz de, se siente capaz, avanzó. Entonces, todos los programas tienen esa base, de que realmente esa autoconfianza sea cada vez mayor. Y esto lo desplegamos a través de nuestros tres pilares. El emprendedorismo es uno de nuestros grandes pilares, la actitud emprendedora. Nos interesa, por supuesto, que haya muchos más emprendedores que creen riqueza, que creen empleo, que creen oportunidades, pero también trabajamos mucho con el concepto de emprendedor de tu vida, de que te tomes las riendas, trabajes en el gobierno, en una organización social, en una empresa o en tu propio emprendimiento. Ese es un pilar. Todo lo que tiene que ver con, en inglés se dice work readiness, o preparación para el trabajo, estar preparado para afrontar una entrevista de trabajo, tu marca personal, todo el tema vocacional, es otro de los pilares. Y el tercero tiene que ver con la educación financiera. Entonces, hay, no es algo duro, sino que estamos trabajando con mucho que tiene que ver con lo socioemocional. Llevan 31 años de trabajo con Junior Achievement, empezaron en el 91. ¿A cuántas personas acompañaron? Tal cual, 31 en Argentina y 103 en el mundo. O sea, es una organización muy moderna, pero muy antigua a la vez. De hecho, yo soy exalumna y formé parte de los programas en el 94, en los primeros años acá en la Argentina. Y ya pasaron más de un millón de chicos por los programas en nuestro país. El año pasado, más de 60.000 estudiantes hicieron alguno de nuestros talleres. Así que el despliegue es importante. Son talleres que se dan durante la escuela, se dan acompañando al colegio. Chicos que están en clase. Mirá, nuestro target, o sea, nosotros tenemos programas que van de los 5 a los 25 años. En el mundo, ¿no? Como la red global. En Argentina tomamos la decisión, por un tema de foco, de concentrarnos en la escuela secundaria y postsecundaria. O sea, que estamos más centrados entre los 13 y los 25. Hay programas que se enmarcan en el colegio, en la escuela, en una materia. Informamos a los docentes y lo incorporan dentro de sus clases. Y hay otros programas que son abiertos, donde cualquier chico se pueda anotar de forma directa. Así que tenemos las dos modalidades. ¿Qué tipo de programas tienen? A ver, de todo. A mí uno de los que más me gusta, que es el que hice yo en el colegio y que lo seguimos teniendo, se llama Aprender a Emprender. Es un programa de emprendedorismo, donde un curso, quinto año A, de tal colegio, se convierte en una empresa. Pero de verdad. O sea, no es una simulación, hacemos como sí, sino que el grupo tiene que definir cómo se va a organizar, quién va a formar parte de cada área, quién va a ser el director o la directora general. Tienen que hacer su plan de su estudio de mercado, definir qué van a producir o qué servicio van a dar, capitalizarse. Tienen que buscar inversores de verdad que pongan dinero para arrancar operaciones, salir a vender. O sea, hacen todo un trayecto de emprendedorismo de verdad y termina el año rindiendo cuenta a los accionistas sobre los resultados. Ese es uno de ellos. ¿Y cómo es un seguimiento? ¿Cómo es un acompañamiento de esos chicos? Digo, tirás un producto, me imagino que ustedes tienen que acompañarlos para pensar la idea, qué es lo que buscan, cómo. Los protagonistas son los chicos. O sea, la empresa es de ellos, si les va bien y si les va mal. Eso es algo muy importante porque justamente trabajamos mucho con el tema de la autonomía y de la responsabilidad. El docente se convierte en un facilitador que nosotros acompañamos, capacitamos. Hay un montón de materiales, hay un montón de propuestas, de charlas, de capacitaciones, de incubaciones. El programa está súper armado, pero los responsables son ellos. Entonces, si deciden producir una maceta o dar un servicio de lava autos, lo tienen que decidir ellos y después, bueno, ser consecuentes con lo que han elegido. Hay mucho acompañamiento, pero trabajamos mucho con ese concepto de que los emprendedores son ellos y ahí está el gran aprendizaje. Más allá de todo lo técnico que aprenden, de armar un plan de negocios, de técnicas de marketing, de mucho tema financiero, al final tiene mucho que ver con ser responsable de un proyecto propio. Educación para el trabajo, uno de los temas que hemos estado hablando muchos en distintos encuentros aquí, incluso con ministros, pensar cómo se hace para llevar adelante. Ustedes lo están llevando, implementando hace 30 años. Sí, o sea, nuestro foco está en el puente entre la educación y el trabajo. Nos interesa que los chicos durante su formación tengan experiencias reales de trabajo, que lo que aprendan lo puedan aplicar, le puedan dar sentido. Trabajamos mucho con el aprendizaje activo, el aprendizaje por proyectos y trabajamos mucho con el concepto también de inspiración. Entonces, en todos nuestros programas también involucramos a emprendedores, a profesionales que actúan o de mentores o dan charlas, que haya un contacto. Muchas veces los chicos y en determinados sectores están muy alejados y les faltan esos modelos, en donde inspirarse, en donde reflejarse. Y bueno, se les abre muchísimo el espectro. Así que ese es otro de los componentes clave. El tema de la charla es educación activa, aprendizaje activo en educación financiera. ¿Por qué es tan importante la educación financiera? Mirá, la educación financiera te puede abrir o cerrar puertas. La realidad es que tenemos en nuestro país una de las educaciones financieras más deficientes de la región. O sea, hay estudios de la CAF. Salimos ranqueados muy mal, ¿no? Y es un mal que afecta a todas las generaciones. Siempre cuento la anécdota de un programa que dimos de educación financiera en un centro municipal y hubo un error. Y cuando llegamos no había ningún chico, eran todos más 50. Dijimos, bueno, el programa lo damos igual porque ya estábamos ahí. Fue un exitazo. O sea, realmente la educación financiera es un gap que tenemos intergeneracionalmente. Y creemos que uno tiene que saber manejar sus finanzas, armar un presupuesto personal, entender conceptos de inversión, de ahorro, de presupuesto. A partir de eso tomás otro tipo de decisiones, podés planificar, podés estar más seguro de tu proyecto de vida. Así que va más allá de que no te estafen con una tarjeta de crédito, ¿no? Va a acompañar un proyecto que quieras hacer, querés estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y tenemos casos muy lindos de chicos que dicen, traje lo que aprendí a mi casa y armamos en mi familia un presupuesto familiar, ¿no? Así que, bueno, creo que la importancia es clarísima. El tema es cómo hacer para incluir esto en las aulas, ¿no? Que se convierta como parte de la currícula, como parte del plan de estudios. Ese es nuestro deseo, ¿no? Que esto forme parte como una, como lo tenemos tan, ¿no? Una matemática, historia. Bueno, educación financiera tiene que formar parte. Eso es lo que nos desvela. Bueno, y en eso estamos. ¿Hay un proyecto de ley sobre educación financiera? Por suerte, ahora, este último tiempo se empezó a hablar más y el tema ya está más en agenda. La ciudad de Buenos Aires está yendo un paso más y a partir de este año se trata de un contenido obligatorio. Estamos, de hecho, trabajando junto con la ciudad. Y ya hay otras jurisdicciones que también lo están incorporando y hay un proyecto de ley en danza que sería súper interesante que surja para mover, ¿no? Para impulsar esto y para hacerlo una realidad en los colegios. ¿Cuáles son los tres o cuatro? Vos en un momento hablabas de hacer presupuestos, etc. A nivel personal, ¿no? Pero ¿cuáles son los tres o cuatro puntos que cuando dan clase vos decís, acá pasó algo? Sí, o sea, la educación financiera, nosotros la trabajamos desde un lugar muy práctico y muy a la realidad del propio estudiante, ¿no? No son conceptos en el aire, sino que los chicos, cuando cursan los talleres, tienen que traer esos conceptos a su realidad. Entonces, la clásica es eso, el trabajo del presupuesto personal, armar tu presupuesto, ingresos y gastos, ¿no? Algo que parece tan sencillo, pero que a veces, bueno, hasta como país, ¿no? Nos cuesta. Y tomar decisiones sobre eso. Entonces, se trabaja mucho con escenarios, ¿no? Si esta es tu realidad, vos qué harías, qué decisiones tomarías, hay que definir, hay que tener un pensamiento crítico. Entonces, el tema de presupuesto personal es uno de los ejes. El concepto de ahorro, y bueno, en nuestro país también, ahorrar. ¿Cómo ahorrar? ¿Está bueno ahorrar? ¿De qué manera? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido, no? De decir, en lugar de gastar ahora, lo voy a retrasar en el futuro por algo que me va a solucionar o me va a traer otras oportunidades. Inversión, ¿no? El dinero también se puede invertir y multiplicarse. ¿Y cuáles son esos instrumentos posibles de inversión? Que pueden acompañar después, no sé, hacer una carga universitaria, comprarme una casa, tener un auto. Así que diría que, bueno, presupuesto personal, concepto de ahorro y de inversión son los grandes temas. Y se trabajan de un lugar muy lúdico y muy práctico. Es interesantísima la charla. Me dicen que estamos llegando al final. Yo no puedo creer que haya pasado tan rápido el tiempo. Tengo para hacerte, no sé, 35 preguntas más. ¿Nos podemos quedar hasta las 12 de la noche? Digo, es muy, muy interesante el encuentro y la profundidad con la que estás hablando. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo se evalúa un proyecto de educación financiera? Mirá, los últimos años en Junior estamos haciendo un esfuerzo muy grande de medición. La realidad es que medir impacto en educación, y bueno, yo creo que TICMAS, ustedes lo deben estar también transitando, no es solamente medir si aprendió o no aprendió un concepto, eso es relativamente fácil. Todos los programas, tanto de educación financiera, emprendedorismo, de preparación para el trabajo, tienen una medición apenas terminan, donde evaluamos si hay ciertos conceptos que se adquirieron, si están satisfechos con la modalidad, si... Bueno, pero ahora lo que estamos haciendo estos últimos años es medir impacto. Y esto es más difícil, y ahí tiene que ver más con medir habilidades y competencias. Y lo que queremos saber, un chico que pasó por un programa de Junior, bueno, está más confiado en su futuro, siente que tiene más posibilidades, tiene más propensión a emprender, se siente más cómodo con ciertos conceptos, trabajando con ciertas herramientas, ese tipo de impacto, bueno, empezamos a medirlo, este es el tercer año que lo hacemos, ya tenemos una línea de base y una evolución, y es muy interesante porque te permite ver realmente cuál fue el impacto de la intervención, ¿no? Y nos permite después tomar decisiones sobre qué cosas funcionan mejor, qué cosas funcionan peor, pero se puede medir y hay que medir. Bueno, me imagino que también si tienen una modalidad tipo aprendizaje basado en proyectos, están midiendo continuamente el desarrollo de los estudiantes, del aula, del proyecto en sí. Sí, tal cual. O sea, la modalidad de Junior es muy similar, ahora se habla mucho del aprendizaje basado en proyectos, pero es la metodología de Junior desde hace 100 años, ¿no? Los chicos tienen que aprender haciendo cosas. Nadie está en un pizarrón y los chicos tomando nota, nunca vas a ver eso, sino que siempre tienen que estar o armando su emprendimiento o haciendo su presupuesto personal, o creando su página web, si son los programas de educación, habilidades digitales, siempre están haciendo cosas y la misma producción del alumno es la medición, ¿no? El producto que se genera a través de la experiencia es parte de esa medición. Hablamos de educación financiera, en algún momento dijiste habilidades socioemocionales, ¿qué clase de habilidades son las que se desarrollan en un aula con ustedes? Mirá, tenemos un abanico de habilidades y se reúnen por ahí en grandes paquetes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con trabajo en equipo, trabajo colaborativo, lo que tiene que ver con toma de decisiones y pensamiento crítico, lo que tiene que ver con creatividad y comunicación. Y después lo que está por debajo, ¿no? Que es esta autoconfianza, esta confianza, esta autoestima que necesitamos, que sobre todo algunos grupos de nuestro país, algunos grupos sociodemográficos de nuestro país, necesitamos subir con mucha fuerza autoestima. Porque al final es lo que hace la diferencia, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, ahora me siento más seguro de hablar en público, ahora me siento en una entrevista y sé cómo manejarme, ahora sé que yo puedo aspirar a un futuro mejor. Bueno, al final eso es el corazón de lo que hacemos, ¿no? Esa autoconfianza en un futuro posible. Cuando hablas de grupos distintos de sociales, lo que quiere decir es que Junior no se encarga de una clase social, no se encarga de un tipo de estudiante, llega a toda la Argentina. Totalmente. O sea, los programas son abiertos, trabajamos con chicos de colegios públicos, de colegios privados, de colegios con subvención. Somos una fundación y las becas que damos, las priorizamos, sobre todo con los chicos que tienen menos oportunidades para acceder a este tipo de programas, por supuesto. Pero son programas relevantes para cualquier chico. El emprendedorismo, la educación financiera, la preparación para el trabajo son relevantes para todos los grupos. Pero como fundación hacemos mucho foco en aquellos colegios, en aquellos barrios, en aquellos contextos que más lo necesitan. Te hago dos últimas preguntas. ¿Qué tiene que cambiar la educación argentina según las ideas de Junior Achievement para ser más robusta, yo te diría, en educación financiera, pero no solo? Y, mirá, nuestras grandes banderas tienen que ver con generar un aprendizaje con más sentido. Que lo que pase en el aula siga siendo relevante afuera del aula, ¿no? Como romper algunas paredes. Así que estamos trabajando mucho con este concepto de aprendizaje con sentido, aprendizaje relevante. Dar mucho más juego a la experiencia, ¿no? Al aprender haciendo. Creemos que ahí los chicos se enganchan muchísimo. Y uno puede generar contenidos. No es que está aislado de contenidos, pero dentro de un contexto de hacer, ¿no? De ponerlo en juego. ¿Qué tiene que cambiar? Y muchas cosas, creemos. Muchas cosas. Hay un aspecto de contenidos que está claro. Hay un aspecto de docencia. Hay muchísimos docentes buenísimos. Pero nos falta una formación más profunda, más moderna. Nos falta también medición. Creemos que a nivel sistema tenemos que animarnos a medir más, ¿no? A veces sentimos que hay miedo a medir. Y al final es lo que te da la posibilidad de mejorar. Y ahora, en este último tiempo, también hay un tema de infraestructura y conectividad, ¿no? Cuando queremos ir a una educación también digital, de transformación digital, hay ciertas barreras en esto. No tanto en infraestructura, en dispositivos, en teléfonos, pero en conectividad. Necesitamos conectar al país. Porque esto abre ventanas, abre puertas, oportunidades para todos. Sí. Los docentes que están mirando desde la computadora, vía streaming, en el teléfono, en sus dispositivos, como decíamos recién, o los docentes que están aquí en el auditorio, quieren convocar a Junior Achievement para que vaya a su escuela. ¿Cómo pueden hacer? Bueno, encantados de recibirlos. En nuestra web, que es junior.org.ar, hay un montón de convocatorias abiertas para escuelas, para que los docentes se inscriban a sus cursos. Tenemos programas de formación docente en emprendedorismo, en educación financiera, en habilidades digitales, para que ellos también tengan un track de formación en paralelo a los programas. Y ahora, bueno, educación financiera, justamente, tenemos un montón de becas abiertas, programas para los más chicos, digamos, para los 12, 13 años, 14, 15, y 17, 18. O sea, hay 3 tracks, 3 programas abiertos para las escuelas, con esta formación docente, para que se sientan súper cómodos dándolos, con un apoyo muy fuerte de junior. Así que diría que entren a la web, estamos en redes sociales, en Instagram, pero en la web están todas las posibilidades, se pueden anotar y tenemos becas disponibles. Noel Semborain, que es directora de Junior Achievement, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de TICMAS. Muchas gracias por la invitación.